Buenas tardes familia, qué placer. Encontrarte una vez más para como siempre conversar de temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Cree usted que padre es cualquiera? Bueno, hoy desde diario estaremos desmontando esa creencia que afortunadamente cada vez es menor en nuestros hogares. Es que el padre es tan importante como la madre. Sus responsabilidades, sus deberes y sus derechos deben ser exigidos porque de esta manera será apreciado también por sus hijos. Por eso hoy desde nuestro espacio estaremos hablando sobre ese tema. Padre no es cualquiera. Acompáñame a los próximos 27 minutos para como siempre escribir juntos una página más de nuestro diario de familia. Recibo con muchísimo placer a la psicóloga y amiga Yanisi Valdés. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Hoy nos estaremos acercando a ese refrán popular que a veces utilizan sobre todo nuestras abuelitas cuando dicen que madre es solo una y que padre es cualquiera. Pero desde diario estaremos demostrando que no es así. Que madre es una, pero padre también. Y es que la paternidad responsable es un deber, pero también es un derecho. A veces cuando limitamos a los padres los excluimos de responsabilidades hasta pudiera parecer que le estamos ayudando a tener una vida más placentera y más cómoda. Pero es todo lo contrario. Porque a la larga la vida también te cobra estos descuidos y estas exclusiones de la vida de nuestros hijos. Por eso me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué es paternidad responsable? Paternidad responsable es la forma de hacerles saber a nuestros hijos que somos capaces de asumir el rol que nos corresponde dentro de su proceso de crecimiento. Esto está ligado al desarrollo de tres vertientes fundamentales. La física, psicológica y social. Desde el punto de vista físico es importante darle una alimentación adecuada a los hijos, abrigo, vivienda, ejercitación, cuidado ante las enfermedades y peligros. Desde el punto de vista psicológico tendríamos que tratar de favorecer en el niño la seguridad, que se sienta querido, aceptado. También es importante ver desde el punto de vista social cuánta influencia puede hacer este padre precisamente en que este niño se inserte a los demás grupos, en que se sienta motivado, en que se sienta aceptado y formar parte importante de cada uno de los círculos por cada una de las etapas por las que te transita. Esto es paternidad responsable. Por eso hoy hemos querido dedicar ese tema a los padres. Porque ya decimos padre, no es cualquiera. Pero yo te invito entonces a compartir uno de esos momentos que se pueden dar en nuestra vida cotidiana. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vamos a ver qué sucede con esta familia. ¡Ey! ¡Ay, mira que tú estás linda! ¡Ay, lo que estoy es muerta! ¡Oyeme la niña! En la casa con Pablo. ¿Cómo que la niña está con Pablo? No, no, tú estás jugando, ¿no? ¿Tú dejaste la niña allá y desde qué hora tú estás en la calle? ¿En qué tú andas, Melisa? Pero, ¿por qué tú me hablas así? Tú me dijiste que te sentías mal. Y tú sabías que yo tenía foro en el trabajo. Además, hoy no había círculo. Yo se la dejé al papá. ¿Qué tiene eso de malo? Sí, pero ¿y el almuerzo de la niña? ¿Y el baño? Los hombres no sirven para esas cosas, chica. ¿Qué cosa más grande, Melisa? Melisa, pobrecita la niña. Es preferible que me lo hubieras traído, chica. Debe estar muerta de hambre y sucia, sin bañarse. Pero, mami, él es su papá. ¿Él puede cuidarla bien? Sí, Melisa, yo sé que es su papá. Yo sé que es su papá, pero también sé que madre, mira, es una sola. Padre no, padre es cualquiera. Ellos no saben, no saben cómo atender, cómo lidiar con una niña que son tan delicaditas, que hay que asearla, que hay que peinarla. Por favor, la presión me va a subir ahora. Mira, Melisa, hazme el favor. Ve para la casa y cuando llegues allá, tú me llamas para ver cómo está todo. Mami, pero tú crees que... ¡Mami! Ve para allá, Melisa. Ve para allá, que ya me tienes a mí preocupada. Ellos no sirven para eso. Así debe estar la niña. Despeinada, sucia, sin haber comido nada. Mami, ya, ya, ya. Me llamas en cuanto llegues, por favor. Veíamos en esta historia como la abuela intenta minimizar el desempeño de ese hombre como padre. Algo que lamentablemente sucede en muchas ocasiones, pero que las nuevas generaciones cada vez más, afortunadamente, estamos dejando de lado. Esta postura puede afectar en muchas aristas. Puede afectar al hombre, desde el rol que desempeña. Puede afectar a la pareja, pero también puede afectar al niño. Me gustaría entonces comenzar, Yanisi, por el más importante, que es el niño. ¿Cuánto afecta al niño este tipo de postura y de apreciación, de minimizar el papel del padre, justamente como el rol que debe desempeñar? Un niño sin una figura paterna, estable y participante, viene a ser como un albo con los raíces muy poco fuertes, que cualquier viento puede tirarlo y casi nunca dura mucho en cualquier lugar. Porque con la madre aprendemos muchas cosas como el apego, el amor, el cariño, el aprecio. Pero sin embargo, con los padres aprendemos a lidiar con el mundo exterior, a enfrentar la sociedad, a formar parte de algo, de un grupo, a ser aceptado, a tener un poco más de validismo y valor ante los retos de la vida, a ser valiente. Las niñas aprenden de sus padres este enfrentamiento a esta nueva figura, es decir, cómo relacionarse con el sexo opuesto. Sin embargo, los niños en su padre ven una figura de ejemplo, ven la masculinidad, el enfrentamiento a la sociedad, la valentía. Hay muchas madres que quieren asumir el papel de los padres y no pueden hacerlo. Sencillamente se sobrecargan, pero no lo logran, porque no es el mismo ejemplo que se da. De ahí la importancia de que la figura paterna sea ejemplo, que no sea un borracho, que no sea una persona que golpea a la madre, que adopte conductas destructivas que pueden influir en este pequeño, que luego lo imitaría, que se sumen a cada una de las actividades que desarrolla el niño, es decir, de aseo, baño, alimentación. Tenemos que dejar todos esos conceptos ancestrales de que padre es cualquiera, que madre solo es una, donde la mujer se siente a veces incómoda. Ya hemos logrado muchísimo con la sociedad, es verdad, estamos avanzando. Y aún muchas mujeres piensan que los padres no son capaces de hacerle las cosas a los hijos bien. Él no lo sabe bañar, no lo sabe vestir, no le sabe dar la comida. Pero si no lo sabe debe aprenderlo y debemos darle la oportunidad de que aprendan y lo hagan bien, porque así nosotras también tendremos mayor tiempo para ocuparnos de ser mujer también. No hay por qué ser ancestralmente más madre que mujer. No, hay que ser buena madre, pero también hay que ser buena mujer, buena esposa, buena trabajadora, con la ayuda y cooperación de cada uno de los miembros, fundamentalmente del padre. Es que ese papel, ese rol, esa imagen de nuestros padres es tan importante como lo es la de la madre. Y asumir esas responsabilidades siempre hace bien. Yo quiero aprovechar y saludar a nuestro camarógrafo que es padre de mellizos y asume todas las responsabilidades con sus mellizos, Ernestico, y también se le da muy bien. Y esos niños yo estoy segura que se lo van a agradecer. Claro que sí. Yanessi, en la historia veíamos cuánto la madre, la abuela del niño, terminaba determinando, es decir, influía de alguna manera en la postura de esa mujer, que en un inicio confió en que su esposo sí que se hiciera cargo de la hija, pero luego de tantas reflexiones sencillamente quedó dudando. Ahora, ¿cuánto puede afectar a la dinámica de pareja que no se confíe en el hombre para asumir responsabilidades y cuánto afecta la autoestima, el validismo de ese hombre en particular? Esto que estás preguntando es muy importante, porque es muy cotidiano, que nuestros padres a veces conviven con nosotros y de alguna manera influyen en la nueva familia que formamos. Nosotros estamos viendo el modelo de paternidad que nos dieron nuestros padres. A veces queremos imitar algunas cuestiones positivas, otras negativas, por el desarrollo de la sociedad. Tratamos de asumir de otra manera en correspondencia con nuestra pareja. Y nos resulta difícil, muy difícil, porque eso está muy, pero muy arraigado. Y a veces nosotras las mujeres queremos sí que nuestras parejas nos ayuden, pero la influencia de nuestros padres hace bastante presión. Y uno llega a dudar y a no confiar en que quizás él sí pueda hacerlo de una manera adecuada. Ahí debemos conversar con nuestros padres y explicarles que estamos viviendo una nueva familia, una nueva forma de hacer, de resurgir, de formar, donde necesitamos de la cooperación de cada uno de los integrantes, fundamentalmente, esta dualidad. Los padres, haciendo cada una de las tareas correspondientes por la vida que debe llevar este niño. Él debe aprender, si no sabe, a realizar todas las actividades, porque no sabemos si en algún momento lo necesitemos mucho más. Quizás tengamos que salir al exterior y sea el padre, que es muy común, quien se queda con los hijos. Y entonces se ve un poco atado de manos si no ha intervenido en cada uno de estos procesos. Nos podemos enfermar también y necesitamos de alguien al lado para desarrollar este grupo de actividades. Pero además, si los mismos padres concientizan de que, bueno, si padre es cualquiera y si padre es un acto de fe, y si no soy tan necesario ni lo voy a hacer bien, y ella lo va a hacer aunque se sobrecargue, pues entonces el padre comienza a tener una estancia emocionalmente distanciada de sus hijos. Es decir, se ocupa de quizás llevarlo a jugar pelota, conversar con él, algunos temas, pero emocionalmente no se implica. No tiene la posibilidad de ayudar a este niño a vestirse. La hembrita también a peinarla, a haciarla y bañarla. Si papá puede bañar a la niña, si la puede haciar, si la puede peinar y si la puede vestir, porque es su papá. Y tiene que aprender a hacerlo y hacerlo bien. Y tenemos nosotros que confiar en esta persona con la que decidimos tener nuestros hijos para desarrollar cada una de estas tareas. Y así la relación se une. Hay mayor vínculo amoroso entre estas personas, los hijos, los padres. ¿Verdad que nos sentimos más descansadas cuando entre todos desarrollamos las mismas tareas? Cuando las compartimos, nos sentimos más motivados incluso en la relación de pareja. Qué bien que tú eres mi compañero en todas, que me ayudas, que cooperas. Qué feliz me siento de no tenerme que acostar tan tarde y poder estar más tiempo contigo y disfrutar mucho más porque no estoy tan agotada y que a todos nos vaya bien. La familia es un equipo y debe trabajar así. Yo siempre he escuchado y de alguna manera forma parte también de mi vida, que en la manera en que tú te sacrificas, te fuerzas y te entregas algo, así lo quieres, así lo aprecias. Entonces, en la medida en que usted se sacrifique, se entregue, se fuerza y le dedique tiempo a sus hijos, así va a ser importante para usted. Pero igual es recíproco. Así va a ser importante el padre para sus hijos. Por eso, padre no es cualquier. Y desde diario, se lo estamos afirmando. Vamos a hacer un alto en la conversación y voy a dar las buenas tardes y la bienvenida a dos buenos amigos. Ellos son excelentes padres y son todo un equipo. Las buenas tardes entonces para Lili y Malcom, que llegan siempre con sentido. Buenas tardes familia. Estamos hoy aquí en nuestro programa, en nuestro pedacito, escribiendo lo que nos toca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy bien. Contento de estar hoy en nuestra sección. Y con el tema, padre no es cualquiera. Ah, padre no es cualquiera. ¿Qué tú crees de eso? Yo estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo que padre no es cualquiera. Claro que no. Yo pienso que padre es quien no escribe. Quien va allí y hace así, inscribe y pone su firma. Ese es el padre. Sí. ¿Y después? ¿Usted cree que con esa firma, con eso... Después no pasa nada, Lili. Después, si nos divorciamos, me voy. Después vendrá otro y se encargará del niño. Ah, viste. No. El padre tiene que tener responsabilidad. El hijo tiene que saber que su padre existe independientemente de que tú te hayas ido. Pero en las telenovelas tú ves que eso, ¿no? Sí, pero no estamos hablando de una telenovela. Estamos hablando de la vida real. De las responsabilidades que tenemos cada cual como seres sociales. para con los hijos en este caso. Mira, te voy a hacer una anécdota real. Conozco mujeres. O sea, que yo trabajo en maternidad. Yo trabajo con esta parte de... O sea, de la maternidad fundamentalmente. Conozco madres que están ahí solteras. Que se han divorciado durante el embarazo. Estando ahí ingresadas en el hospital. Conozco otra que el marido se fue del país. Y ella está sola. Sí, Adolfo. Pero usted no puede evadir la responsabilidad que tiene como padre. Como ese ser que en ese caso lo engendró. Pero en el otro, aunque a veces no lo engendra, pero están ahí ayudando a su crianza. Ayudando a ser una persona de bien. Mírate tú, por ejemplo. Hay cosas que tú haces con el niño. Juegos que hacen que yo, por más que me esfuerce, no lo pueda hacer. Y estás ahí. Y eso es lo más importante. Que el niño sienta la protección de su madre, pero también la protección de su padre. Por eso padre no es cualquiera. Claro. Es aquella persona que está ahí. Ustedes las mujeres, por eso son tan inteligentes. Siempre tratan de ganar. No, no. Es verdad. Estar ahí, estar presente. No, es verdad. Tienes razón. Tienes razón. Si lo miramos a ese punto, que tú lo dices, ¿no? Pero claro. Claro que sí. Y muchas gracias cuando lo hacemos con sentido. Si dejamos claro que padre no es cualquiera, entonces debemos atender a otra de las realidades que a veces se nos da en nuestros hogares. Y es que queremos que papá sea el que regañe, el que cuestione, el que ponga la disciplina. En otras palabras, le damos el rol de malo dentro del hogar y el que impone un poco las conductas que se deben seguir mientras la mamá asume otras responsabilidades. ¿Cree, Jane, que es adecuado esta distribución de roles o cree que se debe compartir y hacer también de modo equilibrado? ¿Por qué? Ser padre es un rol bastante complejo porque la mayoría de los roles tienen un establecimiento de horario, de tiempo de duración. Sin embargo, somos padres las 24 horas del día durante muchos días y muchos años, lo que implica mucho sacrificio, mucho sacrificio que debe ser compartido entre los dos. Se deben simultanear tareas y cambiar las tareas por cada uno de ellos. Ambos padres deben saber desarrollar cada una de las actividades de sus hijos durante todo el tiempo. Es decir, desde que se levanta hasta que el niño se acuesta. Tampoco puede existir eso, a lo que tú hacías alusión, de que la madre sea siempre la buena y el padre el malo el que impone disciplina. Porque eso trae errores en la educación. Esos son métodos educativos inadecuados. Que a la larga lo que trae es problemas en la formación de la personalidad de este niño. Por lo tanto, tanto tiene que regañar mamá como papá, porque si no mamá pierde autoridad al decir, espera que llegue papá para que veas lo que va a pasar. Usted como madre nunca puede perder esa autoridad. Usted tiene que tener tanta autoridad como el padre para regañarlo, para realizar cualquier tarea para indicarle, puedes hacer esto o no, debes hacer lo otro. Aunque nos atracemos, quizás estamos agotadas, llegamos del trabajo, tenemos que realizar un grupo de actividades inmensas y decimos, quédate y que cuando venga tu papá te va a castigar. ¿Por qué? Porque sabemos que el niño va a llorar, porque sabemos que el niño nos va a tomar mucho tiempo que pudiéramos utilizar en otra cosa. No, usted para lo que tiene que hacer y se ocupa de su hijo. Con la misma autoridad que tendría el padre cuando llegue a la casa. Importante señalar que también se da muchas veces que mamá pone un castigo y luego papá lo quita o a la inversa. Tampoco, porque eso es inconsistencia en la educación, no puede ser que los dos hablen idiomas diferentes. Eso es un convenio que se establece con el padre. Si yo aplico una medida, aunque me equivoque, por favor, no digas nada. Después va a analizarlo y vemos qué hacemos. Pero el niño no puede ver que resta autoridad en uno de los padres porque él simplemente se va a aprovechar de esta oportunidad y va a acatar cuál la orden que le conviene. Bueno, son sin dudas pautas que nos ayudan muchísimo en la educación de nuestros hijos porque a veces pensamos, ya lo decíamos, que pasa inadvertido, que es la vida cotidiana y vamos a ver cómo vamos resolviendo. Porque cada segundo es importante, cada momento que se pasa con los hijos es trascendente. Y nosotros educamos sobre todo desde el ejemplo, más que desde la palabra. Vamos a seguir conversando sobre el tema. Ahora te quiero proponer uno de nuestros segmentos. Y sabes, a veces hacer labores en casa y compartidas hace mucho bien. Claro que sí. Nos une como familia. La casa la ponemos bonita, ¿por qué no? Nos embellecemos nosotros también. Y la familia se une porque ya Nancy lo decía. Somos un equipo. El equipo que debe trabajar en común. Así vamos a ver que nos hubiera entonces nuestra amiga Dayamí Almaguer que llega con esos consejos útiles para el hogar. Buenas tardes, familia. Un placer nuevamente recibirte. Quiero brindarte consejos útiles para el hogar relacionados con la alimentación de los bebés entre otros consejitos que nos sirven para todos en casa. ¿Quieres quedarte? ¡Ay, qué bueno! Familia, entre tú y yo. Yo me siento súper feliz porque mi esposo es un padre y ahora abuelo, ¿qué para qué? Cuando Juan Pablo era más pequeño, que había muchos libros en casa y no sabían cómo estar, la casa es pequeña y él acomodó decorando con los libros de una manera que para qué. Obviamente nunca va a sustituir la decoración del ambiente del hogar como tenemos, pero por lo menos no se ven ni regados, ni sucios, ni maltratados. Este consejito te lo doy a ti también. Si tienes niños, casa pequeña y no sabes dónde poner los libros, decora con ellos. Te vas a acordar de nosotros. Como tenemos que incrementar familia, la buena dieta, la buena alimentación, el balance, ¿verdad? Sobre todo en ancianos, en niños, en adolescentes que están en desarrollo. Te sugiero para hoy la zanahoria. Qué poco se consume entre los cubanos la zanahoria, ¿verdad? Sin embargo, ralladita en ensaladas, en potajes, en fin, a los bebés es muy importante que se les dé, porque tiene mucha vitamina A y sirve para desarrollar la vista. Qué importante, ¿verdad? Ese es un consejo que te estoy dando esta tarde. Tómalo en cuenta. Familia, y ya me despido, pero es solo por hoy, porque te espero el próximo martes para brindarte consejos útiles para el hogar. Y ya lo ves, niños, ancianos, hombres, mujeres, para todo el mundo, porque la familia se compone así, de mamá, papá, nené, abuelos, todos. Nos amamos y tenemos que vivir en armonía, ¿verdad? El padre es muy importante, no te olvides de eso. Chao. ¿Qué mensaje, entonces, da Yaneis en la familia? Reorganizar y reajustar la relación de pareja donde existe una correcta distribución de roles, tratar de que los padres contribuyan y participen en cada una de las actividades que se desarrollan con sus hijos de manera activa y, fundamentalmente, tratar de que el padre sea ejemplo, un ejemplo positivo a seguir por sus hijos. Yo a todos los padres que están viendo Diario de Familia, les recomiendo que exijan ese derecho, que es ser padre, que es la paternidad, ese espacio que sus hijos van a agradecer y que cuando pasen los años, siempre van a decir, ahí estaba mi papá, en todo momento, y siempre fue importante en su vida. Así que usted ya sabe, padre no es cualquiera, de ninguna manera. Madre y padre somos siempre únicos y queremos también de manera muy especial solo nosotros a nuestros hijos. Yo te recomiendo, entonces, conocer esos consejos que siempre llegan en la voz e imagen de Catius Caliob. Familia, en muchas ocasiones dejamos de lado el papel imprescindible en la formación de los hijos que debe desempeñar el padre. Sin embargo, esto no es beneficioso, al contrario, puede dañar la relación padre e hijo. Pero yo te ofrezco algunos consejos, porque padre no es cualquiera. Es importante que tu padre exijas tus derechos y también cumplas con tus deberes. Debes realizar actividades que desarrollan la personalidad de tus hijos, como por ejemplo, el baño, un paseo, el estudio, porque eso fomenta relaciones de ambas partes. En casa, tanto el padre como la madre tienen responsabilidades en la educación de los hijos. No permitas que a ti, papá, solo te toque el papel de quien exige, reprime y también regaña, porque entonces estarás convirtiéndote en el ogro de la casa. Más bien, ayuda a construir desde el amor que te pertenece y que también le puedes dar a tus hijos. Papá, disfruta con tus hijos todo el tiempo que quieras y que puedas. No permitas que te etiqueten esa idea de que padre es cualquiera. No, no es así. Más bien, tienes que darles amor y ayudar en la construcción de su personalidad. Muchísimas gracias, entonces, Janet, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ah, para mí siempre es un gusto tenerte en la sala de casa y conversar de temas que nos interesan sobre todo muy, pero muy cercanos a la familia. Así yo me despido. Usted recuerde, le veo dentro de siete días hasta entonces le deseo mucho amor y mucha armonía. Usted sabe, sobre todo dentro de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!